¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día precioso. Como pudiste ver por el título del video, hoy vamos a hacer las pulseras de la amistad o los friendship bracelets. Que aunque pueden ser de cualquier temática, los hacemos por Taylor Swift y The Air Astor. Ya pasó el concierto, entonces te puedo decir que estuvo increíble. El mejor concierto de todos, sin duda. Y pasando eso, la verdad es que yo esperaba ya no hacer una segunda parte. Porque la primera, no sé si sabes, es como que los básicos, absolutamente todo lo que tienes que saber para hacer estas pulseras de la amistad desde lo más sencillo. Ahora vamos a tener este plus un poquito más avanzado. Y es que la verdad sí me quedé con las ganas de esmerarme un poquito más. Porque tenía muchas cosas en la cabeza, que si mi outfit, varios DIYs, que si la vuelta transparente, etc. Pero ahora sí, sin dudas, me voy a esmerar más. Y desde que nos enteramos de que ahora va a estar The Air Astor en el cine, es el motivo perfecto para seguir con esto. Además de que seguramente vamos a estar intercambiando brazaletes y eso me encanta. Si de casualidad estás en el cine de Portal San Ángel, el 24 de octubre, el domingo, en la última función. Pues ahí nos vemos, intercambiando brazaletes de la amistad. Con nuestros mejores outfits, ¿por qué no? Y también oliendo súper rico. Ah, y además de que, por cierto, hablando de oler rico, yo vi en un TikTok de una chica que contaba que uno de los perfumes favoritos de Taylor Swift, y por lo tanto, a lo que huele Taylor es el perfume de Victor & Rose, el Flower Bomb. Y entonces, casualmente me enteré que Dozier tiene una fragancia inspirada que huele exactamente igual al que usa Taylor. Y este súper tip te lo tenía que pasar a ti, mi amix Swifty, porque sabía que te iba a interesar. Dozier es una marca que yo ya he compartido en el canal, entonces te la puedo recomendar 100%. La durabilidad es excelente. Además de que el empaque, aquí tengo uno, me gusta muchísimo. Tiene imán. Y lo mejor de todo es que son esencias que se inspiran en fragancias de súper lujo a una fracción del precio. Y además de que una de las razones por las cuales me encanta Dozier es de que su fabricación es de manera sustentable. Y eso siempre es un plus. Yo ya he probado varias fragancias de Dozier y la verdad es que sí, son de mis favoritas para traer en la bolsa. Por su empaque también no se tira, eso es muy bueno. Y por si te preguntas a qué huelo yo, mi favorito es Ambary Vanilla, que según yo está inspirado en Black Opium de Yves Saint Laurent. Es una fragancia riquísima, siempre que utilizo las fragancias de Dozier por, te digo, la forma en la que huelen ti. Me preguntan qué es lo que estoy usando, pero bueno, ya te di el dato, entonces ya sabes, el link está aquí abajo en la caja de descripción. Pero bueno, ¿qué te parece si iniciamos con el video del día de hoy? Espero que te guste muchísimo. Ah, y también por supuesto, no está de más decirte que hay muchísimos videos, de verdad, muchísimos videos en este canal que te pueden servir. Ah, y además se me olvidaba el disclaimer que te iba a dar. Ahorita vamos a ver cómo hacer pulseras con un nivel extra, solamente vamos a ver técnicas. Si tienes alguna duda de materiales, de cómo utilizarlos, qué si hacer el nudo, todo, absolutamente todo, hasta dónde conseguir el material. Lo vas a encontrar en el video anterior que te digo, te lo voy a dejar aquí en la i para que lo vayas a checar, porque es muy importante, porque si tienes alguna duda básica, va a estar ahí resuelta seguramente. Si no, de todos modos, déjamelo aquí abajo en los comentarios y te la voy a responder con mucho gusto. Pero ahora sí, empezamos. Para esta pulsera voy a usar frases de dos líneas. Porque si lo queremos hacer en una pulsera completa, luego ocupa todo, entonces esta lo vamos a hacer que siguen dos renglones. Por ejemplo, esta primer palabra es más corta, entonces voy a compensar con las cuentas. Y aquí ya tengo listas todas las cuentas que voy a ocupar en la pulsera. Te recomiendo que sean grandes, porque esas van a ser las que cruzan. Y pequeñas, puede ser Shakira, que van a ser las que van a complementar. Todo depende, ya sabes, de los colores que quieras ocupar, la temática, etc. Y también lo principal es poner dos cuentas grandes de cada lado, para que sea el enmarque y también para que podamos tapar nudos. Porque vamos a empezar desde la frase y no necesariamente en medio donde queda acá atrás, como en otras pulseras. Y ahora voy a tomar un hilo, que son más o menos como 50 centímetros de largo. Y lo voy a pegar con ayuda de cinta en la mesa. Y esta la voy a introducir con las dos puntas del hilo. Ahora en cada hilo, por separado, voy a colocar cada cuenta según la hilera. Primero Krull con sus cuentas y Summer también con sus cuentas. Y lo que sigue es esta misma cuenta de estrella, colocada con las dos puntas del hilo. Justo así. Ahora, como te dije, necesitaremos de cuentas redondas grandes. Voy a tomar esta rosita primero y de la manera que la vamos a colocar será cruzando los hilos. La colocamos primero en una punta y tomamos la otra y directamente la cruzan. Justo así. Ahora vamos a colocar lo que son las cuentas. Una en cada punta. Solamente una. Justo así. Puedes colocar las mismas cuentas y hacer toda la serie igual. O también puedes ir alternando las cuentas. Yo voy a colocar estas que son un poco más pequeñas. Y pues igual. Lo hacemos cruzando las puntas. Y también voy a cambiar las siguientes cuentas que van solitas sin cruzar en cada punta. En esta ocasión voy a utilizar en color azul. A partir de aquí voy a seguir un patrón. Cruzo la cuenta rosa, agrego la chaquira en color perla. Después esta cuenta como rosita claro. Después las azules y así consecutivamente. Ya ha alcanzado la medida deseada. Yo ya te he platicado que más o menos yo le calculo 17 centímetros. Más o menos como que la muñeca promedio. Vamos a tomar esta punta que quedó en círculo. Y con cuidado la vamos a tomar sin que se deshaga. Y doblándola de esta manera vamos a introducir una punta para empezar a cerrar. Y de hecho si quieres puedes tomar cualquier tipo de cuenta que cuelgue. Por ejemplo yo voy a poner este corazón. Y se lo puedes agregar aquí para adornar. Y que le dé un toque extra. Y ya se vería algo así con el corazón colgado. La iba a poner aquí en cruel pero no. Es en summer. Para que diga cruel summer. Y puesta se ve algo así. La verdad es que me encanta. Ay otra vez. Esto no te encanta. Y por atrás se ve algo así. Aquí tienes otras tres ideas. Las cuales también están padrísimas. Me encantaron. Esta primera dice que es de Karma. Karma is a cat. Y aquí extra tiene al gatito. La segunda es de Midnight Rain. Y por aquello de la lluvia. Aquí tiene una nube. Y Lavender Haze. Aquí tiene una lavanda. Esta de hecho son varios pétalos juntados en un alambre. Y puedes ver que en medio están unas cuentas. Es algo que me inventé. Pero si se ve según yo que es una lavanda ¿no? Y de atrás se ven así. Comenta por favor cuál fue tu favorita. La verdad es que yo no podría escoger. Me encantan todas. Pero si tuviera que escoger jeje. Aquí entre nos me encantó la lavanda. Pero pues las ideas y las canciones son infinitas con Taylor Swift. Entonces quiero ver las tuyas. Pero bueno. Vamos con el siguiente modelo. Para esta siguiente pulsera voy a cortar tres hilos. Uno, dos, tres. De más o menos 40 centímetros. Ahorita no importa la verdad mucho el nudo. Pero si quiero dejar un poquito para después. Vamos a tirar bien. Ahora igual que hace rato voy a pegar la punta en la mesa con ayuda de un poco de washi tape. Y para esta parte como puedes ver combiné todas las cuentas que pude según lo que me recuerda la era y la canción a la que va a estar destinada esta pulsera. O sea pues la temática. Podemos utilizar que si los clásicos colores pastel, para lover, corazones. También los colores azules, estrellas o bolas disco y plata. Ya sabes. Y vamos a empezar a llenar estas tres tiras, estos hilos. Pero los tres serán de manera diferente. El primer hilo será el que tendrá más diseño. El cual intercambiaremos más cuentas de colores, de diseño. La segunda también al principio va a tener cuentas diferentes y vamos a intentar hacer un patrón y un diseño. Pero al ser el de la letra no va a ser tanto y también vamos a decidir que esas letras queden a la mitad. Y la última hilera será la más sencilla que puedas y es necesario que sea solamente de un color y un solo tipo de cuenta. Para que pues las otras destaquen más y no sea tan ruidoso visualmente. Si quieres saber de medidas, a como unas 17 centímetros nos vamos a pasar como un par para que quede un poquito más larga la pulsera. Como unos 18, 19 centímetros para que quede bien la pulsera. Porque el siguiente paso va a ser que se encoja la medida. Entonces queremos que quede más larga. Y ahora lo que queda será hacer una trenza. Normal, como se trenza el cabello, normalmente pasamos una tira en medio. Después la otra. Y no queremos tampoco hacer la trenza muy apretada. Queremos ir soltando un poquito porque si no, sí puede encoger demasiado el tamaño. Luego aquí vamos a tomar la punta y vamos a procurar jalar para que estén las cuentas bien puestas y que no haya problema después. Vamos a ir a la otra punta y vamos a empezar a hacer nudos. La verdad es que no hay una forma real de cómo decirte que está bien hacer los nudos. Yo lo que hago es tomar primero dos piezas e introducirlas por abajo de este nudo. Y empezar a hacer nudos pequeños y después ya incorporar este otro hilo. Y pues donde yo vea que te lo pueda amarrar, pues ahí me quedo. Y así es como quedó este otro modelo. Y así es como se ve el de All Too Well con mi otro ejemplo que es el de Lover. Ya ves que cambian los colores de las cuentas, como que el concepto. Esta es, te digo, una idea. Y para esta pulsera vamos a combinar dos técnicas para que tú puedas mezclarlas si es que quieres. Pero juntas se ven bastante bien. Primero voy a ocupar solamente una palabra. Cuentas medianitas que van a ir en el centro. Shakiras de estas chiquitas que van a ser parte de esta. Y la Shakira que es, bueno más bien el Shakirón que es más grande que va a rodear las letras. Voy a ocupar más o menos como 50 centímetros. Un poquito más de elástico porque va a ser mucho de tejer esta pulsera. Yo por cuestiones de mostrarte cómo se hace la pulsera y de que no te pierdas, voy a pegarla aquí a la mesa. Y no sé si te habré dicho yo hace un rato, seguramente. Pero si no, te comento que a mí se me hace mucho más fácil utilizar de estas pinzitas y así empezar a tejer. Solamente de que pues esto se mueve mucho. Pero la ventaja es de que no se deshace para nada. Entonces tú puedes hacerlo con mucho movimiento. Pero yo lo voy a hacer aquí. Vamos a cruzar así las dos puntas con las cuentas medianitas. Y nos vamos hasta el inicio. Y después colocamos en cada una de las puntas 8 Shakiras. O también depende del tamaño de tu cuenta. Si es más chica o más grande van a ser más o menos Shakiras. Estas no se van a cruzar nunca, así las dejamos. Y vamos a repetir el proceso colocando una cuenta y otra. En este caso como voy a poner yo una palabra y es larga, aquí voy a parar. Es la mitad más o menos. Después voy a complementar al final con el mismo método. Y ahora vamos a hacer el método de las letras torcitas. Para esto voy a tomar la primer Shakira o Shakirón. Que en este caso es de color plata. Y voy a introducirla con las dos puntas de los hilos. Teniendo nuestros dos hilos por separado, en la de abajo irá la cuenta de la letra. Y en la de arriba irán cuatro Shakirones. Y con las dos puntas juntas vamos a colocar un Shakirón solo. Esto, ojo, lo haremos después de cada letra y de los cuatro Shakirones. Ahora yo he visto que gente cruza las puntas como método para que no se tuerza. Pero en sí yo creo que lo que recomiendo es de que esté bien apretadito. Para que después, no sé, deshaga el orden de arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces a mí sí me gusta seguir con el hilo así, derecho. Solamente que aquí voy ahora a colocar las Shakiras plata. Y aquí arriba la cuenta de la letra. Y ya que terminamos la palabra, lo vamos a hacer con una Shakira que junta a las dos puntas. Y después ya podemos seguir, justo como cuando empezamos, con las Shakiras una en cada hilo. Y después juntando las puntas con una solita y así hasta que tengamos el largo deseado. Y vamos a terminar en las dos tiras de Shakira para que regrese a esta cuenta sola. Tenemos dos opciones. Aquí yo ya separé de la cinta. Podemos amarrar estas puntas en este arito que se nos hizo del propio elástico. O también si te da tanto el ancho del orificio o el grosor del hilo. Podemos pasar una punta por la misma cuenta y amarrarlo. Como si estuviéramos haciendo lo mismo de introducir una cuenta de estas. Nada más que sí es algo difícil porque el ancho puede ser que no nos lo permita. Pero vamos a intentarlo. Es importante que veamos que todo quede bien justo, apretadito. Y así es como quedó. Puedes dejarlo así o también le puedes colocar algún tipo de decoración. Por ejemplo yo tengo esta que dice Nice por Bijoult, la canción. Y se ve más o menos así. Y en esta por lo mismo de Bijoult combiné varias cuentas de colores como puedes ver. Y me cupieron más porque la palabra es corta. Y esta que hicimos con un corazoncito aquí extra se ve así. Pero también por ejemplo tengo esta pulsera que hice esta técnica de cruzar las cuentas. Pero la parte de atrás es sencilla, solamente son cuentas solas. Y también se ve bastante bien a mi parecer. Entonces estas son las ideas principales. Quiero ver las tuyas. Estos dos siguientes modelos vamos a hacer unos muñequitos. Para esto vamos a ocupar alambre de Shakira. Ya sé, se me está acabando. Y también quiero resaltar el hack que me dio mi mamá. Que es poner las cuentas en un bastidor con un trocito de tela para que no se muevan estas cuentas. Primero vamos a hacer a Harry Styles por aquello de la canción de Style. Pero verás que cambiando colores puedes hacer a cualquiera solo que resalte su outfit. Para que sea muy reconocible vamos a recrear el traje de Finelang. Y voy a ocupar 8 cuentas en color blanco para los pantalones. Esta es Shakira. 8 rosas fuchsia para la camisa. Estas son de madera pero puedes ocupar Shakira o cualquier tipo de cuenta chiquita así. Estas dos serán las maritas, son en color perla. Este es el color más cercano a su piel que encontré. Estas las compré en Fantasías Miguel. También ocuparemos una cuenta más grande, redonda, de más o menos el mismo color de las manos. Por último para el cabello ocuparé Shakira en color café. De estas utilizaremos 5. Y ahora sí hay que empezar. Voy a cortar el alambre como unos 25 centímetros más o menos. Ay, se me olvidaba que vamos a ocupar una Shakira en color negro para los zapatos. Esta será la primera. La cual voy a cruzar los alambritos. Así y va a quedar en medio. Acomodando el alambre hacia arriba, vamos a colocar dos cuentas blancas de cada lado. Y ahora otras dos que vamos a cruzar. Cruzamos otras dos. Cruzamos dos más pero ahora en color rosa. Dos más. Y ahora agregamos dos cuentas rosas y una que será perla para la mano. Sin cruzar una en cada extremo. Y ahora sí viene lo bueno. Vamos a ignorar esta primera. Pero vamos a meter la punta del alambre por estas dos cuentas. Ayudándonos con el dedo de que no se muevan para abajo. Y vamos a cruzar para quedar justo aquí en medio pasando por todavía la cuenta que teníamos cruzada. Y haremos lo mismo del otro lado. Y quedaron estos alambritos donde va a ir su cabeza. Vamos a tomarla y ya colocada esta se va a cruzar con la otra punta del alambre. Y por último vamos a colocar las cinco Shakiras que serán su cabello. Y vamos a cruzarlas de la misma forma del otro lado. Y para cerrar voy a tomar este alambre y lo voy a meter por aquí. La que sería su oreja. Se va a encontrar con esta otra punta. Y después con ayuda de las pinzas vamos a empezar a torcer. Y estas se van a unir. Y este mismo alambrito lo podemos esconder por aquí en la cuenta de acá. Y así tenemos a nuestro Harry Styles. Y ahora vamos con la muñequita de la patrona. Puedes seguir los mismos pasos que con Harry si vas a hacer un traje con pantalón. Pero si quieres hacer vestido este es un poco diferente. Además de que le vamos a agregar cabello largo. Voy a ocupar este que va a ser para los zapatos. Nada más que va a ser un verde más oscuro que el que voy a usar para el vestido. Estas son las cuentas de madera en color verde. Pero igual puedes usar Shakira. Estas vamos a usar 12. Y para lo que es los pies y las manos son 4 para los pies. 6 para los brazos. 12 para el cabello. Este es amarillo transparente porque es ella muy rubia. Y pues la cuenta de en medio para la cabecita. Hacemos literalmente los mismos pasos que hace un rato. Vamos a poner la del centro. Colocamos la del medio, la que serán los zapatitos. Y colocamos dos Shakiras en perla. Y ahora sí vamos a tomar una cuenta solita. Y la vamos a cruzar con ambas puntas de los alambres. Después van dos de cada lado sin cruzar. Colocamos ahora cuatro que serán cruzadas. Y pues moldeamos también con las manos por favor. Para que vaya teniendo forma. Después seguimos con tres cuentas. Para que quede esto como piramidal. Colocamos tres cuentas en color perlita para los brazos. Y como lo hicimos en el modelo anterior vamos a regresar el alambre. Ignorando la primera cuenta y pasando esta punta. Pasando por las dos cuentas verdes hacia afuera. Colocamos la cabeza y el cabello como el de Harry con las cuatro cuentas. Pero ahora en los extremos voy a agregar más. Depende de largo yo puse cinco Shakiras en color amarillo. E igual que con los brazos vamos a saltarnos la última Shakira. Y vamos a regresar el alambre por las cuentas. A la altura más o menos donde está el orificio de esta cuenta. Y pues terminamos igual. Cruzamos la punta del alambre para encontrarse con la otra. Y enrollamos para después cortar el exceso. Y meterlo y esconderlo por el orificio de esta cuenta. Y estos muñequitos pueden complementar cualquier pulsera. Aquí te muestro como hice unas sencillas. Pero puedes combinar las técnicas, claro. De estas pulseras ya hemos hecho bastantes. Pero si tienes alguna duda, de nuevo te invito a ver el video. Donde lo explico absolutamente todo. Y así es como quedaron las pulseras de Harry Styles y Edgar Swift. Esta segunda con el álbum de debut. Por eso el color verde y como que las mariposas. Ya sabes como van los conceptos. Pero tengo otros ejemplos de Taylor Swift, por supuesto. Y aquí están. Tenemos por ejemplo estas dos de red. Esta tiene sombrero. Esta tiene cabello largo. Esta de Reputation. No sé si se llega a notar que usa el traje que utiliza en The Era Store. Y el de Enchanted por Speak Now. Ay, me encanta. Pero eso no es todo. Hice cada una de las Taylor Swift de cada una de las ceras. Que es más o menos las mismas técnicas. De repente cambian. Que si estoy haciendo como que un vestido. Más corto, más largo. Puedes ver según lo que corresponda. Y según esto yo voy a hacer un collar en algún momento. No lo terminé. Y la forma en la que se unen de las manos. Es tomando el alambre. Antes de regresarlo por la manita. Pues lo juntas con la otra. Es más o menos lo mismo con un video en donde hicimos ranas. Es la misma idea. Hablando de videos anteriores. Usé una técnica que... Uy, tiene muchísimo tiempo. Que es de hacer cerezas con cuentas. Que es muy facilísimo. Te dejo de todos modos aquí el video por si no lo viste. O por si tienes alguna duda. Y con esa misma técnica se hacen las palomitas. Que no sé si hayas visto ya esa idea por internet. Aquí te dejo las ideas. Por ejemplo hice esta. Que es de tres pisos. Que utilicé esta cosita de aquí. Que es una parte de la canción de Coral Summer. Devils roll the dice. Angels roll the ice. It's you. Hice varias de cherry. Por ejemplo esta de folclor. Es con la técnica de las letras torciditas. Hice también esta básica de Airsture. Con muchos colores súper bonitos. También tengo esta de cardigan. Estas últimas ya son con las técnicas más básicas. Esta por qué no de Tim Jacob. Esta por ejemplo es de Airsture también. Pero en vez de Shakira es una cuenta diferente por cada color de era. Tenemos también esta de mi gente latino. Y no podía faltar la de Willow con Ozuna. Estas son algunas ideas. Obviamente también las he sacado de internet. Y hay otro extra. Hice esta casita de aquí. Que subí Instagram Reels. Y también Shorts. Y TikTok. Lo puedes encontrar por todas las partes. Por cierto sígueme. En donde te mostré como hice la casita de Lover. Con un comedero de pájaros. Hice una ilustración. Estuvo muy padre. Y sí. Ahora sí. Terminamos. Bye.